¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani! ¡Hola alumnos y alumnas! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos al resumen de hoy! Asignatura Artes, el drama de la vida, aprendizaje esperado, crea una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena. Más visto en estas clases de artes, los títeres son para hacer teatro. Hay alumnos que han trabajado con estas herramientas de las artes plásticas para la construcción de sus títeres. Si deseas incursionar en el arte dramático, primero debes de saber qué herramientas pone el teatro a tu disposición para empezar a usarlas. Como viste cuando comenzamos el proyecto de Francisca y la muerte, la primera herramienta que tuvimos y la más importante fue el texto dramático. En clases pasadas te mostré que un texto se construye con tres elementos principales, nombre del personaje, parlamento y acotaciones. Quiero recomendarte un ejercicio para practicar la escritura dramática. La recomendación es observar atentamente pequeños momentos de la vida cotidiana, la conversación de mamá con la vecina o el momento en que tu abuelita compra un refresco en la tienda, etc. y trata de recrearlo por escrito, tratando de recuperar las palabras y las acciones que cada uno dijo e hizo. Para saber qué escribiremos en nuestro texto antes de escribir los parlamentos de cada personaje y las acotaciones, necesitamos una buena historia. Una historia se cuenta por ejemplo en una charla, un relato, una novela, un cuento, en el teatro. Las historias no se cuentan, se muestran, se actúan. Las diferencias entre persona y personaje, todos somos personas, pero un personaje es alguien inventado a partir de la imaginación. Se habla de las características que le permiten diferenciar a un personaje de una persona. Es importante saber diferenciar entre uno y otro, sobre todo saber que algunos personajes son tomados de la vida real, por lo que algunas interpretaciones suelen ser tomadas de las acciones de las personas en su vida cotidiana. Cuando escribas la obra, ten en cuenta que los personajes pueden tener rasgos y características de una persona. Recuerda que en una obra de teatro hay personajes primarios o principales, secundarios y también los personajes terciarios. Los primarios son quienes llevan la acción y son justamente ellos quienes generan el conflicto. Digamos que son los más importantes del relato. Los secundarios intervienen en la acción, pero no en el conflicto, por lo que no son muy relevantes o determinantes en ella. Y los terciarios son aquellos que aparecen circunstancialmente, pero no participan ni en la acción ni en el conflicto. Natura Historia, el segundo imperio, aprendizaje esperado, explica el pensamiento de liberales y conservadores y sus consecuencias en la política y economía del país. Aprenderemos a reconocer las diferencias entre liberales y conservadores. Aprenderemos sobre la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo. Aprenderemos los sucesos de la intervención francesa y la instauración del segundo imperio en México. Para este tema, alumno y alumna, consulta el video que te dejo aquí en la tarjetita para que tengas más información al respecto de este tema. Asignatura Español, el final del texto es positivo. Aprendizaje esperado. Utiliza la información relevante de los textos que lee en la producción de los propios. Emplea referencias bibliográficas para ubicar fuentes de consulta. Emplea citas textuales para referir información de otros en sus escritos. Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Esto te permite un texto expositivo. Recuerda, debes de tener una coherencia entre tus párrafos, usar nexos, uso de mayúscula inicial, ortografía y puntuación. Cada que hagas un texto expositivo, no olvides hacer un borrador y la revisión del mismo. Primero vamos a realizar una dinámica muy sencilla. Pon atención. Aquí tengo alguna información. Las partes que conforman los textos expositivos. Por ejemplo, la primer tarjeta dice introducción. La introducción se refiere a un explicación sencilla de lo que tratará el texto. Continuamos con la siguiente tarjeta. Desarrollo. Es la descripción del tema investigado que puede organizarse en subtemas. Ahora vamos con la conclusión. En la conclusión se anota una breve síntesis de todo lo que investigamos que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Continuemos con el siguiente criterio. Emplear citas textuales. Si utilizas una cita textual que te sirva para tu texto expositivo, recuerda que debe de estar entre comillas. Falta la fuente. Recuerda que es muy importante hacer tu ficha bibliográfica. ¿Recuerdas cómo se elabora? Recordémoslo. Lo primero es anotar el nombre del autor, después el título del libro, editorial y la página. El reto de hoy. Te invito a realizar un texto expositivo sobre el tema donde investigues que puedes llevar a cabo para contribuir a convivir con respeto con la naturaleza. Asignatura matemáticas. Vamos a jugar aprendiendo. Aprendizaje esperado. Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo valor faltante, dobles, triples, valor unitario. Continuaremos usando el valor unitario explícito o implícito al resolver problemas de valor faltante. Vamos a retomar lo visto en la clase anterior con respecto al valor unitario, doble, triple, cuádruple y quíntuple. Pon atención. Tendrás que ir llenando la tabla. Busca el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple de los siguientes números. 350, 1250, 1810 y 450. Recuerda, para obtener el doble puedes multiplicar 350 por 2 que es igual a 700 o sumar 300 más 350 que es igual a 700. Para obtener el triple puedes multiplicar 350 por 3 o sumar 350 tres veces. Esto nos da como resultado 1050. Para obtener el cuádruple, multiplica 350 por 4 y esto es igual a 1400 o suma 350 veces 4. Para obtener el quíntuple, multiplica 350 por 5. Esto es igual a 1750 o suma 355 veces. Tu tabla debe de quedar con los siguientes resultados. Ahora vamos a resolver la tabla de mi amigo, la cual quedó incompleta y quieres saber cuáles valores le faltaron. ¿Qué te parece si me ayudas a encontrar algunos datos? En la primera columna tenemos el valor unitario que es 200 y necesitamos obtener el doble, el triple, el cuádruple y el quíntuple. Para el siguiente número que es 6000 tenemos que calcular el valor unitario. Como tenemos el valor del cuádruple lo dividimos entre 4 y calculamos el doble, el triple y el quíntuple. La siguiente cantidad que tenemos es 6250 que está en el quíntuple. Desconocemos el valor unitario, tenemos que dividir entre 5 y así podemos calcular el doble, el triple y el cuádruple. Así queda nuestra tabla terminada. Espero este video haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. Hasta la próxima.